Clara es una mujer que no se quedó solo en mantener en su corazón el recuerdo de su esposo ya fallecido. Ella hizo posible con el deporte que Jorge Oviedo permaneciera vigente en la Comuna 4. Orgullosísima, orgullosísima, porque hemos tenido de verdad bastante acogida en este deporte. Y no solo el Club Deportivo Surrealental maneja el softball, sino que también manejamos microfútbol, estamos por ahí ya en planes de organizar un campeonato de voleibol en nuestro barrio. Sus amigos reconocen que el softball fue su pasión e impulsó de joven esta práctica, por lo que ahora sus seguidores lo recuerdan como uno de los precursores. Estamos celebrando un campeonato en nombre del señor Jorge Oviedo, un representante de aquí de la comunidad, que formó y soportó a la comunidad a nivel deportiva y se desplazó por toda esta área de la Comuna 4. El torneo recreativo en homenaje a Jorge Oviedo se cumple por tercer año consecutivo en la cancha La Liga. Es un homenaje a un gran líder que tuvimos en el sector, es un homenaje y pues su señora esposa, Claraluz Ochoa, le mete el empeño de organizar, ese es el tercer campeonato recreativo en nombre de él, y pues la idea es eso, que se juegue en el barrio, integrar todo el personal de la comuna, se invita gente de afuera para meterle algo de nivel y que sea un buen espectáculo. Un reconocimiento especial para quien luchó en vida en mantener esta disciplina deportiva en la Comuna 4.